Es imposible detenerla, y es la mejor, la revolución. No sabe quiénes son, los líderes, se hace calor, ven la disco subiendo al vapor, la revolución, se asciende, se asciende, caliente, la disco hija, ajá, mujeres viniendo welcome by boy, yo la llamo y la cao, ella tiene misa, está buscando que la venga el ferrarismo, la venga dos, con mandal y traje, corbón, y ahora de nuevo descontrola la gana, el negocio se trata de ganar más plata, sedúceme ni que yo ya aprendí la famosa, se me luce de mí aunque el húmedo, solo yo quiero un capito si tú manejas tu humo, el consumo.